Modificar contrato. Versión 6.7. Para modificar un contrato, seleccionamos el contrato en la zona de filtrado. Presionamos botón derecho. Y seleccionamos la opción Modificar. Nos abre el formulario para poder modificar el contrato. En este caso, modificaremos la fecha de finalización del contrato. Seleccionamos la solapa General. Establecemos una nueva fecha de finalización. Presionamos Aceptar. De esta forma, hemos modificado el contrato. Aceptar. 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 Aceptar.